Amigos, un buen día para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión a través de nuestra potente señal triple W punto E Radio Global punto com transmitiendo para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Se encienden todas nuestras estaciones a nivel mundial E Radio Colombia, E Radio Argentina, E Radio Pakistán, E Radio Canadá. Aquí estamos haciendo que las cosas sucedan. Mi estimado Carlos Castillo, bienvenido una vez más a estos estudios y estas son las entrevistas que nos tocan compañero. Muy, muy buenas tardes para todos ustedes. Sí, estamos realmente muy felices aquí, un clima perfecto. Ya estamos empezando el otoño en la ciudad de Calgary y en la ciudad de Brooks y en Canadá. Ahora vamos a empezar a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Claro que sí. Eh, ¿ya está preparado para ese otoño? El otoño es hermoso porque ya se siente eh, a cero grados aquí. Uy. Es parte de nuestra realidad en este hermoso país que nos ha recibido. Muy bien, señor, hágame el favor y me dice ¿cuáles son sus invitados en esta oportunidad? Bueno, hoy tenemos un par de invitados espectaculares, espectaculares porque es un un parte de personas que han querido enfocarse en la filosofía de ayudar a la gente. Ok. En la filosofía de aportarle algo a la comunidad. Y es bien importante porque cuando ayudamos a la gente tenemos un propósito y cuando tenemos un propósito siempre vamos a ser felices. Exacto. So the idea today is just that we have a wonderful people today because they are just focused and help people and change people's lives. Perfect. That is the main focus for them and they're going to explain to us what they do, who they are, and just give us a big vision that what is actually the goal for them. Lo importante es ayudar. Yes. ¿Y quiénes son exactamente ellos? ¿Qué hacen, Carlos? So, so they are Arthur Manigo, which is the CEO, and María Fe Asper, which is the CPO of Career Plus, which is an educational brokerage. Ahora hablemoslo en español para que nuestro audiencia no es latino. Perfecto. Entonces tenemos aquí a Arthur Manigo, que es el CEO, fundador de la compañía Career Plus. Ok. Y tenemos a María Fe Asper, que es la jefe y de la Chief People Officer, que significa como la jefe del sector de que se encarga con la gente, de traer a la gente a bordo. Muy bien, pues díganle a nuestros invitados que sean bienvenidos a estos estudios porque vamos a arrancar con nuestra entrevista, señor. Welcome, guys. Today is a really privilege for us having you guys today. And Arthur and María Fe, so we are really happy to have you guys today. Thank you for having us as well. Thank you. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es que nos expliquen qué hace la compañía de ellos para que nuestra audiencia entienda. Yes. Yeah, no, I think the first question will be that one will be who actually or what is actually Career Plus. I will have our CEO. And the question in Spanish is, vamos a preguntarles a ellos qué es realmente Career Plus como una compañía de intermediación educativa. Exacto. Perfecto. Yes, go ahead. Of course. So education brokerage primarily is access mediator or facilitator between the learners or students and the college that we are affiliated with and together with the employers. Entonces la compañía de educación de Career Plus es una compañía de intermediación educativa que se encarga de hacer como un puente entre las personas que van a aprender y los colleges y los colleges o las instituciones que van a proveer el servicio de educación. Muy bien. Es como la que intermedia entre las dos. Yes. So we'd be actually the middleman between the learners and the college and the employers. Yes, and the employers. So yeah, so va a ser ese, ese, como dicen en inglés, middleman, como el hombre en la mitad, ¿no? Como esa entidad en la mitad. ¿Entre quiénes? Entre los que van a aprender, entre los coles, pero también entre los empleadores. Entonces va a ser esa, ese es como esa, ese punto ahí que va a generar un gran impacto y ya vamos a entender por qué. Muy bien. So it's actually, yeah, the middleman between, between learners and college and also employers. And, and later on, we're going to explain why you guys have a very important mission in that part, right? Okay. Ahora lo que yo quiero entender un poco más a fondo es por qué existe esa intermediación. ¿A qué, qué, qué papel juega exactamente esa intermediación? Porque podríamos tener el college directamente con el estudiante, pero, pero por qué existe esa figura de intermediación para tenerla bien clara? So the other question that, that we have here is why that middleman has to be there. So, 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 so why somebody just go straight to the college and blah, blah, blah. So why is the actually, what is the role of the, you guys in the middle of the cross? Actually, that was created, there was a shift in the educational industry about three years ago. So before that was what happened. The student goes straight to the school and then the school will assist for placement. But then there was a change. Okay. So, 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 realmente eso fue un cambio que ocurrió hace tres años. Sí, porque antes era así, como usted lo está planteando. El estudiante iba al colegio y hacía lo que tenía que hacer. Pero hace tres años ocurrió este cambio y entonces ahí es donde va a venir la explicación. Okay, ya. Go ahead. So, when that happened, so there's many colleges that came out. Students will get confused. Where do I go? Cuando eso ocurrió, entonces muchísimos colleges ya empezaron a salir, a salir, a salir. Y entonces los estudiantes quedaron confundidos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde cojo? ¿Para aquí? ¿Para allá? So, that's why we came about to actually facilitate and help students that are searching and provide them with the right guidance. Entonces, ahí es donde nace, es donde nace Career Plus como compañía de intermediación educativa, educativa. ¿Para qué? Para proveer la correcta guía, la correcta guía entre ellos dos, entre toda esa cantidad de colleges, pero también entre toda esa cantidad de personas que querían enrolarse en los programas. Tenemos un dato específico en este momento de cuánto subió o ingresó en temas de estudiantes nuevamente al college. El dato antes de que ellos tomaran esa intermediación y el dato ahora que ya la intermediación está, ¿cuánto subió ese margen de estudiantes actualmente en Canadá? So, do we have any information about maybe if it was any change of the volume of students that get into the programs before you guys or after you guys? So, was there any change? Actually, it was a change in both. The volume of the students that are coming in that needs to upgrade because let's say we have a lot of immigrants that come in, right? They need to shift and upgrade for Canada. There's many immigrants coming in. There's also many schools opening. So, when that happened, we had to be in the middle. Okay. So, so ya, so, realmente hubo un aumento en la cantidad de estudiantes que necesitaban entrar, ¿sí? Y necesitaban, necesitaban entrar a hacer un upgrade. ¿Cómo diríamos upgrade en español? Un, 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 una actualización. Una actualización, correcto. Una actualización. Y entonces, al haber todos esos estudiantes que necesitaban hacer esa actualización y también al haber toda esa cantidad de colleges donde entran ellos y hacen, facilitan muchísimo las cosas. Pero sí hubo un cambio, hubo un cambio, un volumen, el volumen fue más grande, pero más organizado y más sistemático. Es decir, le facilitan al estudiante, que es el cliente final, por llamarlo de alguna manera, la situación dentro del college. Es decir, at the end of the day, at the end of the day, you guys just make it easy, really easy for the students to get into the college and actually put everything in the right place for the client, which is the student, right? That's correct. It's actually a faster and a seamless process to get them in. And a lesser confusion when they are asking for a program, right? Because many schools confuse. Yeah, so, yeah, exacto. This is the, en español. So esa es la idea que realmente se hace muchísimo más fácil, muchísimo más lógico para el estudiante. Entonces, se le evita al estudiante estar dando vueltas confundidos, sino que se le presta una correcta asesoría realmente qué es lo que tiene que hacer para dónde va. So we can say that it's basically right advice for the student to visualize what is the best programming, what actually fit for them, what is fit for them. Sí, es lo mejor que se busca aquí, es que el estudiante realmente puede haber, qué es lo que es mejor para ese estudiante, pero que también encaje para él dentro de su vocación y dentro de su aptitud. Es un gran aporte a la comunidad que hace. Ok. Bueno, hago todas estas preguntas porque es importante darle a la audiencia mucha claridad sobre una compañía que está haciendo cosas extraordinarias en Canadá. Yeah, he said that he needs to ask this question because we really need to clarify what is the mission that you guys and to our audience, right? And actually let them know what is the good things and all the duties that you have in the community. Exacto, esa es la idea. Ok, pongamos un ejemplo base. Yo soy un amante a las comunicaciones, mi estimado Carlos, y quiero estudiar locución en Canadá. Quiero prepararme, ya tengo definido mi situación como estudiante. Los busco a ellos y ellos me abren una gama de posibilidades donde yo pueda ejercer mi carrera para volverme un profesional en mi materia. Ok, so let's do this case scenario, right? So case study, let's say. Yeah. So the case study, they say that he really loves radio and he would like to study radio here in Canada. So in that way, he is at least possible if he go to you guys and you guys can provide any advice to him in that specific case? Yes, of course. So this is what's what happened really. So when people, they love what their passion. So every time, what do we do every time after work? We do our passion. So now he wants to do the radio, uh, radio stuff. And, um, so there's a lot of, uh, radio, what do you call this? Radio courses available online, but you sometimes you don't understand what's behind of that. So you have to research and everything. But what happened is when you get there and eventually you don't like it, so you will drop and then you have to take another course, which is you think aligned to that. But with the career, plus we help you to guide on that. Yeah, so básicamente lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el caso suyo del ejemplo que estamos poniendo, entonces, eh, digamos que usted tiene toda la pasión de la radio y usted quiere estudiar algo de radio aquí. Entonces, lo que usualmente ocurre es que la persona toma un curso de un radio. Y estuvo ahí dice, no, pero esto no era realmente lo que yo quería. Entonces, drop, eh, renuncia a ese, a ese. A ese sueño. Para, no, para ese estudio. Y se salta a otro curso. Ok. Y dice, ah, entonces voy a probar ese curso. Voy a probar ese curso. Y va a probar otro curso. Y después dice, no, pero tampoco. Creo que era el otro curso. Ya. ¿No? Y entonces en ese, en ese prueba y pruebe, ¿no? Como take a sample, que tomen un poquito aquí, un poquito acá. Lo que ellos evitan es precisamente eso. Lo que evitan es que ellos ya tienen el conocimiento de lo que son esos cursos. Y antes de que usted entre y pague un dinero y pague todo eso y un desgaste, ellos ya le proveen un desglose total de cuáles son los cursos y cuál es el mejor curso que podría encajar para realmente lo que usted necesita y lo que usted quiere realizar aquí en Canadá. Es decir, que si me ayudan. Muchísimo. Me ayudan muchísimo porque si lo mío son las comunicaciones, ellos son el eje principal de ese conocimiento para yo poder ejercer mi carrera. Y sobre todo para poder escoger en un momento dado el curso idóneo que se ajuste a sus aspiraciones y a sus necesidades. O sea que en el caso mío, que a mí me gusta la locución, pero también me gusta la producción, pero también me gusta la iluminación, pero también me gusta un poco de mercadeo y eso. ¿Ellos nos ayudarían en ese proceso? Exacto. Yes. Ahora, antes que le diga la pregunta, porque no es fácil que una persona que sea amante a la locución, también sea amante a la producción o también sea amante a la edición o también es un caso particular. Y yo creo que es ahí donde ellos de pronto nos decían que tenían que ubicar y sentar bien a la persona para que encajara en lo que verdaderamente quisiera estudiar. Es correcto. So, yeah. So, basically, he is saying that, for instance, in this case, in this case study that we are talking about, so that's very good that he can fit in any radio, specific radio thing. But also, let's say that he has also vision to go deep to production or digital marketing or like illumination or whatever thing, right? So, you guys are going to be able also to help him to choose whatever whatever. Yes. Well, one thing unique in Canada about career programs is let's say you want to do a specific job. The career programs and the partnerships we have with colleges is very specific on that job. So, if you want to do radio, typically a program will be designed to have everything about radio. If you want to do dental assistant, the dental assistant role is everything about that job. So, you learn everything about that job. So, once you're done, you work right away in that job. So, let's say for radio, then part of that will be already illumination, right? How to project all the other things related to radio will be part of that training too. That's how career programs are. Entonces, sí, básicamente lo que nos dice María Fé es que el caso tiene que ser muy específico y muy único. Claro. En el caso suyo, sí, exacto, a usted le gusta su radio y dentro de la radio ellos van a poder decirle lo correcto. Aquí en el radio va usted a poder ver iluminación, va a poder producción, va a poder decir que sí realmente va a ver usted que en el momento en que usted quiere escoger ese curso llamado XYZ. Entonces, ahí usted va a tener el menú de cosas o va a tener el currículo de cosas que usted quiera realmente profundizar. Entonces, usted va a quedar, digamos, contento con la selección gracias a la asesoría de Carrier Plus. Ahora bien, cuando yo quiero montar una compañía. Oh, but let me just finish what I said to him. Okay. So, basically, that I said to him was that as soon as Carrier Plus is able to help him in order to say, let's say, radio, and that specific radio XYZ course, let's say. And that course, XYZ, has different subjects in there that could be iluminación, radio, whatever, blah, blah, blah. That happened is that he's going to be happy because he knows that you guys help him to find the right course because that right course has the subjects that he would like to find there. And he didn't go to anywhere else to just looking for that you guys actually help him to fit them there without any problem. Perfecto. Yo quiero saber cómo ellos descubrieron esta deficiencia en el mercado. Porque, porque si yo quiero ser un vendedor de autos, es fácil poderle entender oferta-demanda. Porque si yo quiero, no sé, hacer diferentes tipos de negocios, es fácil encontrar la oferta y demanda. Pero exactamente, ¿cómo encuentran ellos la deficiencia de este, de esta compañía en el mercado? ¿Cómo se dan cuenta que hace falta un Carrier Plus para darle solución a toda la gente? You know, this is, I think to me, this is the most important question. I mean, because the question is, okay, in what moment you guys think, right? So, oh, something is missing there. So we can create this company because something is missing there and we can fit in there. So how come up that idea? And how was the beginning? That is really nice question. So, yeah. I'll let Arthur answer first, then I'll also answer. Oh, okay. That's good. That's good. And active. Just give me a chance to translate. Yeah, sure. So when I started Carrier Plus, there's just one call. And he said to me, do you want to study? And what happened is, okay, yeah, sure. And he said, just take this course. It's just all about money. I was like, no, no. Because education is supposed to be, like, what do you want to do? We have to consider here the strength, the skills, the aspiration that I really wanted to do in my life. Okay. Todo empezó porque cuando a él le dijeron, ¿usted quiere estudiar? Entonces llegó y él dijo, sí. Entonces le dijeron, okay, esto que usted va a estudiar, eso le va a producir demasiado dinero. Entonces él dijo, no, pero un momentico, es que no todo es dinero. También hay vocación, hay habilidades, hay skills, talentos, y hay un sinnúmero de cosas que tienen que ir ahí adentro, que no es solamente el dinero. Go ahead. Yeah, so, and I was like, I think I should, I should do something. There should somebody start doing the right things. Solve the problem. Just to solve this. Entonces ahí fue cuando él empezó a decir, you know, yo creo que aquí tiene que haber alguien que empiece a hacer las cosas correctamente como se deben hacer. And the challenges is, I don't have money. Ahora el desafío fue, él dijo, yo no tengo dinero. Okay. That's the challenges, but I find a way with the God's prayer, guidance. So until we had the money, we started the company, and we did the right things, and yeah. But he said, yo no tengo dinero, pero yo voy a pedirle una guía a Dios, y va a tener que aparecer la forma de cómo realmente podamos crear esta compañía y llenar esa necesidad. Pero la necesidad, que quede claro, fue poder realmente entregar un servicio integral, no solamente basado en un aspecto, sino en varios aspectos, habilidades, talentos, dinero, porque no, también vocación, todo ese tipo de cosas era lo que se quería llenar en ese vacío. Arthur, nuestro CEO de Carrier Blues, ¿tiene alguna profesión? What did you study here? So I took the accounting and payroll because I decided, because I'm doing a landscaping at that time, landscaping business, and I was like, oh, I have a weakness with the money coming in, so I have to take accounting and payroll, and then eventually, I was like, it's not my, I'm not really fan of numbers, I shift into marketing, so digital marketing. So, primero, primero, sí, él tiene su carrera de, 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 de contabilidad y payroll aquí en, en Canadá, y, y él se acuerda cuando, muchos, muchos años atrás, él tenía su, su compañía de la landscaping, y él veía cómo entraba la plata, entonces él decía, bueno, la verdad, pues es bueno saber esto porque entra la plata, pero después de eso, ya él empezó a ver que había otra necesidad, y fue cuando él empieza a estudiar también marketing. Y después de que entró a estudiar marketing digital, entonces ya descubrió realmente que esa era la pasión de él, sí, que ahí toca el punto muy importante, descubrir la pasión. Exacto. Exacto. Entonces, al descubrir la pasión, ya, 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 ya él, ya él ve otra visión ahí, y entonces nos cuenta él que ya tiene cuatro años, ya tenía, ya cumplía cuatro años haciendo el marketing digital. ¿Cuántos años tiene nuestro CEO? So, how many, how old are you right now? 28. 28, 28. 28 años, es que, es que es muy joven para tener un emprendimiento tan exitoso en Canadá. Yeah, you are very young to, to be entrepreneur in Canada, so congratulations. Yeah. Y además que no es fácil dar con, con una idea que resuelva la vida a los futuros profesionales. So, plus it's not easy really get, come up with an idea that actually helped many professionals and many students here in Canada, right? Yeah. Lleva cuatro años la empresa aquí en Canadá, sí. So, how many years is Career Plus already here in Canada? So, two years. Two years. Dos años. Dos años. Okay. Las oficinas, oh, ya hablan español, oh, very good. No, no, the numbers, okay, let me tell you something here. No, the only, the only similar thing in Spanish, yeah, in Tagalog, is the numbers. Because uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, bueno, hablando un poquito de historia, ellos son filipinos, ¿no? So, yeah, so, en Filipinas, 300 años atrás. Correcto. De hecho, they should speak Spanish, but something happened three years ago. Y fueron colonizados por españoles, además. Exactly. That's why their last name is the same last name as us, right? Because we came from the mother of Spain, right? So. Yeah, yeah. Muy bien. Pues, sí, es interesante ver cómo una persona a tan corta edad da con la solución o verifica el problema y da con una solución para la sociedad, para los futuros, los futuros estudiantes. Eso me parece de valorar mucho. So, he said that basically it is very valuable that you just identify a problem, you guys identify a problem, and then you just not identify the problem, you actually provide the solution, right? And that is really valuable for us, and that is the most important thing that we just really take in, we actually value that idea, right? Correcto. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, hablamos español, tanto latinos como ingleses, o Estados Unidos, el mundo en general, que esté escuchando esta entrevista, ¿pudiese entrar a la web de la compañía de ellos y verificar la información? Yeah, so the question is basically if anybody around the world is able to get into the website and navigating into the website and explore and everything, and that website is possible that they find solutions and answers for the question, yes, yeah, it's possible. ¿Y cuál es esa dirección para que los oyentes ingresen? ¿Cómo es la website adresa? So it's www.carrierpluscanada.com Ok, carrierplus... www.carrierpluscanada.com Ahí en esa web, ¿qué vamos a encontrar exactamente? So, what are we going to find, what are we going to find in that website, basically? So basically, they will find the courses we offer, but if they are confused, we have a hotline or support there that they can just call or email, so there's a lot of options. We can meet them in person as well, as long as they're in Alberta or within the vicinity of Calgary. So basically, ellos tienen absolutamente todos los cursos que ofrecen, las instituciones, pero además hay una línea, you guys have a phone call, a line, and what is the other thing that people can communicate? The email. Oh, email. Entonces tienen correo electrónico, tienen teléfono, y eso, ellos pueden, las personas pueden realmente hacer comunicación con ellos para aclarar cualquier tipo de pregunta. Entonces, Carlos, there are over 100 cursos. So es más de 100, más de 100 cursos en este momento. And many colleges that we partner all over Canada. So it's always good for the student who wants to inquire, to talk with our, our staff, support team, so they will be helped individually. So, so, Ate Mariafe está diciendo que son más de 100 cursos que hay ahorita y además muchos, muchos colleges que hay ahí y que por eso es siempre bien importante que la persona vaya y hable con alguna persona del personal para que esa persona realmente lo guíe con el curso apropiado, con la institución apropiado y la manera de poder entrar ahí. Entonces, realmente es una ayuda muy gigante y le ahorra mucho tiempo y energía al cliente o al estudiante, pues, aspirante al estudiante. Yo sé que son más de 100 cursos y nos quedaríamos aquí todo el día nombrándolos cada uno. Pero, en específico, yo quisiera escuchar cuál es ese top 5 de los cursos más, como más buscados, lo que la gente le gustaría estudiar en Canadá. ¿Cuál es ese top? Yeah, so, as you guys said, so, it's more than the 100 courses, but we would like to know what is the top 5 courses that we have currently. There's a couple, actually. So, that would be, let's say, accounting and payroll would be one. Business management. Okay. There's also IT, like any software development, cybersecurity, very high right now. Yeah. And we also have medical courses, like medical office assistant, a lot of people want to do that. Oh, yeah. Hospital and work in hospital and clinics, right? And education, like anything about education, very good courses too. Entonces, tenemos en este momento los cinco más populares, los cinco cursos más populares que tiene Carrier Plus y que la gente está buscando en este momento son el account and payroll, o sea, la contabilidad. Contabilidad. Contabilidad y, ¿cómo se dice payroll? Sí, contabilidad. Contabilidad y payroll. Payroll es el pago. El pago, ¿no? El pago, sí, el pago. Y luego sigue administración y negocios, es el segundo más que... Luego sigue todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con IT, con tecnología. Ese es el tercero más popular. Y luego asistente para médicos, como para los centros médicos también, es un popular. Y de quinto estamos hablando todo lo relacionado con educación. Entonces, ahí son los cinco más importantes y más populares que los más demandados que tiene ahorita Carrier Plus. Muy bien. Esos son los cinco, el top cinco más importante. Pero ahora yo quisiera saber cuál para ellos es el mejor curso, el top number one, que ellos dirían... Que puede que no esté en este top cinco, ¿no? Pero que ellos dirían, esto es fundamental en Canadá. ¿Cuál es ese curso? Entonces, la pregunta es básicamente, ¿qué tipo de cursos que creen es el top número uno, porque es muy, muy importante para la gente? Es realmente importante. Bueno, realmente depende. Porque, por ejemplo, si va a hacer el de contabilidad y pagaduría, lo que va a pasar es que, por ejemplo, hay que mirar que si esa persona, por ejemplo, le gusta trabajar desde casa, pues contabilidad y pagaduría sería excelente, porque ellos pudieran trabajar desde casa. Entonces, eso va dependiendo de lo que va, lo que es cada persona. Perfecto. Y, por ejemplo, el marketing digital, cuando usted tiene un amigo o una familia, o usted mismo, usted tiene un producto, y usted quiere que el mundo sepa saberlo. Entonces, el marketing digital es lo mejor para ello. Y, por ejemplo, el marketing digital, cuando usted tiene, por ejemplo, una compañía o un producto que lo quiere conocer en todo el mundo, pues marketing digital es la perfecta carrera para poder promocionar su empresa, su negocio, lo que sea. Está entre las más importantes. Entre las más importantes. Pero realmente todo depende de qué es lo que quiere la persona. Qué es lo que realmente la persona siente de pasión para saber si se va a enfocar por un lado, por el otro, por el otro, en digital marketing, en accounting. Y dependiendo de lo que la persona, con lo que la persona se identifique más, es con lo que realmente ellos van a aconsejar. Vivimos en un mundo donde todo es a los afanes, porque tenemos que ir al trabajo, tenemos que estudiar, tenemos que estar con la familia, tenemos que hacer infinidades de cosas. Estos cursos los tengo que hacer en un tiempo específico o los puedo hacer en mi propio tiempo, ya que es... Yeah, so the question is basically this, so we are living in a rush, so everything is hurry up, hurry up, hurry up, right? So the question is, if those courses, is these courses able to do it in their own peace of mind, or they have some kind of schedule, go, 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 so how that works? So there's, in Career Plus, there's, well, with the partners that we work with, there's three ways to study. Ellos tienen, actually, ellos tienen realmente en Career Plus, tres, tres partners. No, no, we have many partners, but three ways to study. Tres formas de estudiar. Okay. Muchísimos, muchísimos socios, pero tienen tres formas de estudiar y vamos a ver cuáles son. Yeah, the first would be in class. La primera es en clase. Okay. The second will be Zoom online. La segunda es en Zoom online. Online, con horario, with a schedule. Yeah. And then the third would be online self-study. Y la tercera es en línea. Wow. En su autoaprendizaje. So at your own pace. En su propia pace. As long as you can do 20 hours per week. So en su propia pace, ya persona puede hacer 20 horas por semana, pero si a esa persona le gusta levantarse a la una de la mañana y estudiar de una a cuatro. Lo puede hacer. Bien, puede hacerlo. Muy bien. Son tres formas. 100% inglés. 100% inglés. Yes. Yes. No Spanish. No Spanish. No Tagalo. No Tagalo. All in English. No Urdu, no Tagalo, no Spanish. Just English. English is the medium of instruction, yes. Muy bien. Muy bien. Solo están ubicados en Calgary. Es virtual o tienen oficinas, alguna sede específica. You mean, okay. So basically the question will be the headquarters. Where is the headquarters? And where is the operation in Canada? So how that works? Head office is only in Calgary. But our partners, the college partners all over Canada. Entonces, las oficinas principales estarán en Calgary, pero las operaciones de todos los socios de todos los colegios es en todo Canadá. Wow, muy bien. So, si usted necesita algún college de Nueva Scotia o Toronto, Saskatchewan, Ontario, Manitoba. No hay problema. No hay problema. Muy bien. ¿Cuál es ese mayor desafío que quieren ellos lograr para lo que queda del 2023 y lo que viene para el 2024? So, what is that challenge, the big challenge that you think you guys are going to have in this remain of 2023? What is the challenge that you think you're going to have in this part of the year? Well, the main problem that we're trying to solve is the education industry shifted, right? There's more focus on money. Okay, so, el principal problema que ellos quieren resolver, ¿sí? Es el cambio que hubo porque ahorita el enfoque está solo enfocado en el dinero. And that's why we created Career Plus to solve that problem. Y por eso es que ellos crearon y fundaron Career Plus para ayudar a resolver ese problema. So, the main problem will be, many other agencies will focus on money. So, el mayor problema sería, es que todavía algunos otros agencias están todavía enfocados en dinero. And when that happens, then they don't know about us, right? Y cuando eso pasa, ellos no saben nada acerca de ellos. So, when they do that, then they don't come to us. So, that's a problem for us, right? Because they don't hear us. But if they focus on money, the problem will be, they will also have more problems. Because if they will have more debts, they don't know how to go about the proper way of studying. So, they will end up not working in that field or having more debts. So, entonces, cuando esas agencias se enfocan más en el dinero, entonces, claro, la gente no va, va a quedar de pronto con más deudas, van a estudiar algo que no necesitaban estudiar. Entonces, eso es lo que ellos realmente quieren solucionar. Ok, ese es el mayor desafío. Es el mayor desafío. Realmente, not everything is money. Has to be well-rounded thin. No todo es dinero. Tiene que ser algo integral que realmente le ayude al cliente a tomar la mejor decisión. Muy bien. ¿Cualquiera puede estudiar o hay que cumplir algún requisito para poder ingresar a ser aprobado? So, anybody can study or what is the requirements that in Canada happening right now if somebody wants to study with any college? We have different people who can study. Refugees can study. Refugiados pueden estudiar. Ok. The second would be people aboriginal. El segundo grupo es la gente aboriginal. Permanent residents. Los residentes permanentes. Canadian citizens. Y los ciudadanos canadienses. Yeah. All of them, this one will have student aid funding. Dos, ok, right now. Dos, ok, right now. Dos, ok, porque eso es importante. Anote esto porque es bien importante. Estos cuatro grupos, estos cuatro grupos, they have, they tienen funding. Student aid funding, yeah. Funding significa, how is the definition of funding first? How do you define funding? Oh, if the student does not have money to study. Funding es que cuando el estudiante no tiene dinero. The government of Canada will help them. El gobierno de Canadá los ayuda en proveerles el dinero. Wow. To study. Para estudiar. And part of that will be a student loan. Y parte de eso será préstamo de estudio. Second is student grant. El segundo es una gran, es una beca. Sí, una. Sí, como una gran beca, ¿no? No, 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 no. Grant es ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. It's free money you do not need to pay back. Sí, es dinero gratis que usted no tiene que pagar de vuelta. Esa es la definición de grant. Sí, es una ayuda. Sí, es una ayuda, correcto. Pero ellos tienen que hablar con el estudiante apropiadamente. Porque muchísimos problemas ocurren solo por esa situación. Porque no hay claridad en lo que se está planteando. Increíble. Muy bien. Y en la quinta, son los empleados temporales que no tienen préstamo de estudio. Pero si ellos van a través de Carrier Plus, nuestros socios coles, les van a cargar un fee local. No internacional fee. No internacional cargo como antes. Y ellos inclusive lo permiten hacer en instalamentos o en cuotas. Wow. Actualmente. No, pero es que ahora ya el estudiante tiene muchos beneficios. Eso no es que usted está de reinado, ¿no? No es excusa para estudiar. No hay excusa. Así que el estudiante tiene todos los beneficios. Todos los beneficios. Y en Canadá, la gente cambia carreras cinco veces. Ojo a esta información es supremamente importante. En promedio, en Canadá, el estudiante está cambiando de carrera cinco veces en su vida. Es increíble. Es demasiado desinformación. Es un buen aporte que hacen ellos porque le ahorran muchísimo al estudiante ese paso, 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 sino que realmente lo enfocan desde el principio para que estudie lo necesario y para que él realmente descubra su vocación y pasión en el mercado. Estos trámites, ¿los tengo que hacer yo o ellos me ayudan? Esa Carrier Plus me ayuda a hacer esos trámites para que el gobierno me pueda dar como que esa ayuda. Entonces, ¿lo primero que ellos hacen es que hablan? Y ellos van conmigo, o sea, con el estudiante. Y le empiezan a decir cuáles son los diferentes colegios que van a prestar el servicio. Ok. Y luego ellos empiezan a ayudar con lo que es la aplicación y la aplicación de estudiante. Ah, y la ayuda de la aplicación. O sea, que son dos cosas diferentes. Lo que es la aplicación para estudiar, pero lo que es la aplicación para la ayuda también que es supremamente importantísima. Que es importantísimo, claro. Entonces, Carrier Plus lo que hace es un ciclo completo, un ciclo completo. Entonces, mientras que ellos están esperando por la escuela, el personal de Carrier Plus, Yeah, so the Carrier Plus staff, talk to, talk to the student, answer questions. Y le responde todas las preguntas que tenga, inquietudes acerca de lo que sea. So, me parece increíble. Es increíble lo que está, esa es una información de mucho valor. This is a really valuable information for the student. Yeah, and once they're in school. Y una vez ya están en la escuela. Before they graduate. Before, antes de que ellos se gradúen. Yeah, yeah. Our, we have another division. That is what you call practicum placement. Y ellos tienen otra división, que es lo que se llama el lugar de práctica. Wow. So, we help them through that, practicum. And then, if the employer will like, there's a big chance for them also to get hired in that role. Okay, entonces, como ellos tienen ese lugar que se llama práctica, entonces, si el empleador le gustó a esa persona que le provieron, entonces, hay una gran, gran posibilidad de que el empleador se quede con ese ciclo. Increíble. O sea, todo está en una... Sincronizado. Sincronizado. Full circle, yes. Full, yeah. Como, yo como estudiante, ellos me han dado una asesoría al 100% y me han ayudado a llenar los documentos y el gobierno me aprobó y ya estoy estudiando. Yo como estudiante, ¿tengo que pagarle algo a Carrier Blues? Muy excelente pregunta. So, 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 let's say that, okay, so let's continue with me as a student. So, you guys already helped me with my career, IT career. I am so happy and study and everything. But the question is, do I have to pay you guys something because you guys as a Carrier Plus help me and don't kind of advise? No. No? No. No. We do not charge anything. So, ellos no cargan absolutamente nada. Wow. Wow. What you pay for tuition fee to the school, it's exactly the same. We do not charge. Y lo que el estudiante paga por el precio de la educación es exactamente lo que hubiera pagar si no existiera esto. O sea, no cargan absolutamente nada más. Why? Bueno, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como digo. Why are you doing this? No, it's the college that will pay us. Porque el colegio, las universidades o los centros educativos son los que le pagan a ellos. Ok. No el estudiante. No el estudiante. So, 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 el estudiante como es la, en este momento, lo más, says the student will be the sensitive population, let's say, so we don't touch the student money, so it's actually the college that pays you guys to make this happen. Entonces, lo que se hace es que como el estudiante es una población sensible, lo que hace es que el, 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 el college, los centros educativos le pagan a ellos para que le saque, le filtre toda esa gente, pero realmente gente que vaya a lo que vaya a explorar, a explotar en buena forma todas estas carreras. No, es que imposible no estudiar. Es, es imposible no estudiar en Canadá. It's just value-added service, what we do, value-added, because student can go straight to the school, no other service, but for us, same tuition fee, but we come in, we help, we also help practicum, we also help with job placement, so, extra value-added. So, lo que María Fe ahorita está diciendo es extremadamente importante porque considero yo que viene siendo la columna vertebral de lo que hacen ellos como Cardiol Plus. Entonces, el estudiante empieza como una aspiración, va y se consigue con ellos y ellos le descubren no solamente la carrera que tiene que estudiar, sino le descubren su pasión, su vocación, sus estímulos, sus talentos, everything, todo eso. En el momento en que él descubre todo eso, el estudiante termina su carrera, pero después de que el estudiante termina su carrera, adivine qué, ellos le tienen la práctica, el lugar de práctica. Entonces, en el momento en que ellos le tienen el lugar de práctica, hacen conexión con el empleador, con el empleador. Con el empleador, correcto. El empleador le acepta la práctica a este muchacho. Wow, se las vale. Y entonces, las posibilidades que vuelvo y repito, las posibilidades que tiene de que el estudiante se quede con ese empleador son gigantes. Entonces, that's what she said, por eso es que ella dice, fui saco, porque es todo el círculo completo. Todo el círculo. Desde el principio hasta el final. Muy bien. Veo con muy buenos ojos esta empresa. He said, I saw this company, it's an amazing company, it's a very beautiful world. That's right. O sea, yo puedo ya mañana empezar a aprender inglés. So, okay, so, no, maybe this is going to be another question. Yeah. So, the question for here, oh, that means that tomorrow I'm going to be able to learn English. So, with English, what is going to happen? So, one second. Esto, vamos a mirar qué es lo que pasa cuando la gente dice, ah, mañana yo quiero aprender inglés. So, what happened with English? Well, English, the college partners we have do not have English classes. Los partners, los socios que tienen ahoritica en este momento, ninguno tiene clases de inglés. Wow. But, 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 we partner with immigrant agencies. Pero ellos tienen una sociedad con, con, con agencias de inmigración. Wow. Like a center for newcomers. Como el centro de, 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 de newcomers, como el centro de, 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 de newcomers, como el centro de, 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 de nuevos llegados, recién llegados. Recién llegados. And immigration services, they provide English. Y el servicio de inmigración porque ellos proveen también clases de inglés. Yes, do they, do they offer that English online or, or, or. What I know right now is in class, but I can, we can ask if they, if they do online. Yeah, so, lo que ellos saben es que esas dos agencias ofrecen las clases presenciales, pero ellos pueden tomarse ahorita. So, they have, they have a whole word right now because they say that they're going to be able to ask if they're going to be able, si ellos van, ellos van a estar disponibles en preguntar si ellos realmente ofrecen esas clases en línea. And ellos nos van a averiguar. And all these English classes with the immigrants, these partners, are free. Y todas esas clases con estas agencias son totalmente gratis, mi querido Nelson. Increíble, increíble la información tan poderosa que estamos hoy lanzando al aire. Impresionante, very amazing information, that is amazing. Bueno, pero ahora viene la gran incógnita, señor. Okay, well, so now is coming the big question. So what is going to be the big question? Después de haber estudiado, después de haber recibido el desembolso, después de empezar a estudiar, resulta que ya me retiré y no voy a estudiar más. ¿Me toca devolverle el dinero al gobierno? So the question is, okay, so I already finished my IT career, and you guys found the practical for me, and one employer fell in love with me, and I was hired, and I am working, right? So the question is, how am I going to pay back the student loan? How and when and how that works? Okay, so regarding for student loans, so right now they increased the grace period. So relacionado con los préstamos de estudiantes, la buena noticia es que ellos incrementaron el periodo de gracia. Okay. So from one year to six months, before starting paying, now they made it to two years. So de seis meses a un año que era antes, ahora lo aumentaron a dos años el periodo de gracia. Okay. And what if they're having a hard time to pay it? So qué pasaría si ellos llegan a tener un difícil momento para empezar a pagar? ¿Qué pasaría? They can ask for another six months to put on hold the payment. Ellos pueden pedir por otros seis meses para poner en espera ese pago. O sea, at the end of the day, they're going to have a two years and a half of the risk period. Ellos al final del día van a tener dos años y medio, si quieren, de periodo de gracia. And they can apply as well for as low as $50 a month. Y ellos pueden, ellos pueden aplicar con cuotas tan bajas como $50 dólares mensuales. No, increíble. O sea. Ya es algo. We love Canada. Sí. Amazing, amazing. Benefit from Canada. Ya. Es algo increíble. So, lo más importante es que realmente estamos encontrando una información muy valiosa para la comunidad. Correcto, correcto. Yo creo que esto se va a volver viral necesariamente. Sí, sí. Porque mucha gente no sabía esto. No. So, the thing that I'm saying is that really we are finding a valuable information here because many, many people didn't know this. And we hope that this information go viral because viral, 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 you know, I learned English also. So viral because, you know, many people didn't know this. And they now, they don't have excuse to study. So, go study, go professional and make money. So, es correcto. No hay excusa para esto. Yeah, just let them come to us and we will help them. Solo hay que decirle a la audiencia de Radio Global que vayan a Carrier Plus y ellos estarán dispuestos a ayudarlos todo el tiempo. Ok, perfecto. Pues, es impresionante la información que hemos tenido hoy, información de mucho valor, información para que toda nuestra audiencia esté completamente animada con los beneficios, primero que da el gobierno, y segundo que gracias a Carrier Plus, pues, nos ayuda para nosotros seguir avanzando. So, yeah. So, for our audience, it will be really good news that you guys are here and you guys are doing it really important and very valuable. Very valuable. So, I think many people are going to take these benefits and many people. And at the end of the day, when we start the conversation with Arthur and Maria Fe, basically, this is the beauty where it changes people's lives, right? So, when we do that, when we have that purpose, we actually see that get somebody to no one, to no one, to somebody, say? You know what I mean? So, coger a alguien de ser nadie, hacer algo. Wow, es impresionante. Es impresionante, ¿cierto? Claro que sí. Eso es básicamente lo que hay en eso, es transformar, cambiar la vida de la gente con todo este tipo de asesoría. Pero hay algo que también me queda en el tintero, para que si, por favor, me lo desarrollan, y es que el gobierno me prestó para mis estudios, vamos a poner un ejemplo, 200 dólares. Pero yo no terminé esos estudios. De esos 200 dólares, ¿cuánto debo pagar? No importa que sea de 50 dólares, de 10 dólares, pero cuánto me dio el gobierno y cuánto ejercí yo con la deuda y que cuánto debo pagar. Sí, eso es una buena pregunta. So, let's go back to my case. So, I am doing the IT, but for some reason, let's say that I have to study one year, let's say, but in the six months, I get bored or whatever, right? I didn't finish, but I received all the student loan, right? So, what happened with that money? So, because I didn't finish, and the government already gave some money, so how that works in those cases, when people didn't finish? Okay, so once if they didn't finish the course, what's going to happen is, if the college report them that they didn't finish the course... Bueno, una vez ellos no terminan el curso, entonces lo que va a pasar es que el college o el centro educativo reporta inmediatamente que la persona no terminó el curso. So, the grant will be loan. Y la ayuda se convierte en préstamo, mi querido amigo. Wow. Wow. Okay, ya ahí se ponen más complejas las cosas. Sí, sí, sí. O aprovecha o aprovecha. O aprovecha o aprovecha. That's all. That's all. So, now the question is, since it's worse the scenario right now, because right now the grant became loan, right? Loan plus grant now. So, how are they going to pay back? Or how is the government going to make sure that that guy is going to pay back? They're going to collect. Exactly. How are they going to do the collection? So, here's the thing. So, there's a lot of people that doesn't pay as well. So, that's why the government partner with collection agencies. Yeah. So, it's basically the same. It's basically the same. So, there's a loan. There's a loan. There's a loan. There's a loan. Okay. But, fíjense que ahí es donde viene. The most important thing for Career Plus is that with your advice, decrease so much that scenarios. Because in the same way that they're going to discover for him. The passion and blah, blah, blah. All those beautiful things. So, those cases doesn't happen so much. Entonces, lo que pasa es que lo que está pasando aquí es que con la ayuda que ellos hacen, esos escenarios casi no pasan. Casi no pasan. Eso es lo que se está disminuyendo. Eso es lo que se está disminuyendo, pero muchísimo. Okay. Porque entonces la gente realmente va a estudiar algo. ¿Qué le gusta? Claro. Y con una información completamente clara. Y va a pagar con gusto. Okay. Porque realmente casi que va a pagar con el sueldo. Entonces, esa pregunta es muy importante. Porque de pronto, before, let's say, when they didn't have some kind of advice or that, so they really have those cases so, so, so many. Yes. So, right now, we can say that the collection thinks it's very low. When they come through Career Plus, we make sure they know how it works on the student aid part, so that they will not be in that problem. So, cuando los estudiantes van a Career Plus, ellos le dejan saber bien, específicamente y claramente, poniendo todas las cartas sobre la mesa al estudiante para que realmente esos escenarios no ocurran. No se presenten. No se presenten. Y para eso existe Career Plus. And this is the purpose of Career Plus also. Pues, muy bien, señor. Yo creo que está todo completamente clarísimo. Everything is very clear. Very clear. Y yo creo que esta entrevista va a ser una de las más famosas en nuestra plataforma. And he said that this interview will be one of the most famous interviews, because I think it's so much valuable information at the time all. Yes. We will just give our contact number. Okay. Ella quiere proveer la información de contacto. Muy bien. Por favor. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la contact number? Yeah. So, it's 1-888. Okay. 1-888. You can say it. No, no. Just kidding. In English. 5-1-0. Oh, I forgot. 1-888. 5-1-0-8. 8-2-8-3. 8-2-8-3. So, the reason that I am doing it in English is because anyway we have to do bilingual, right? Yeah. So, 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 okay. Entonces, repito. So, 1-888-5-1-0-8-2-8-3. ¿Es teléfono de Carrier Plus para... ¿Ese es una línea? ¿Ese es un teléfono o es una línea? Es un teléfono. Es una línea. Es a phone line. And it's a business hour for this line. Yes. Business hours. It's a 9-10 to 5-30. So, it's 10 de la mañana hasta las 5 y 30 pm. Atienden en ese teléfono. En ese teléfono atienden a esa hora. Muy bien. From 10 a.m. to 5-30 p.m., right? Yeah. Repitamos ese número telefónico en English, please. En inglés. So, the phone number will be... 1-888-510-8283. Yes. Muy bien. Que es el 1-888-510-8283. De 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Monday to Friday. Lunes a viernes. Lunes a viernes. Porque sábado y domingo no hay servicio. Okay. They can also email. And they can also email. Let's say the email. So, what is the email? So, the email is inquiry at Carrier Plus Canada. So, let's spell it. So, I-N-Q. U-I. U-I. R-Y. R-Y. At Carrier Plus Canada. At Carrier Plus Canada. Entonces, vamos a decirlo en español. Okay. Las Canada. Entonces, en español es... I-N-Q-U-I de Iglesia R-Y. Y-Y. Arroba. Sí. C-A-R-E-E-R-P-U-L-U-S. Carrier Plus Canada.com. Perfecto. Y nuestra web oficial es... Ah, y la web, y el sitio web es... El sitio web es www.carrierpluscanada.com. Carrierpluscanada.com. Okay. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. www.carrierpluscanada.com. Perfecto. Muy bien. Pues, muy bien. Yo creo que con mucha alegría hemos concluido esta entrevista porque recibimos información de mucho valor que le ayuda a los oyentes, a la audiencia en general y básicamente a todos los que viven en Canadá, que es una información valiosísima y de mucho poder. Entonces, pues, no más que decirle a María Fé y a... Artur. Y a Artur, que muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Ellos vienen desde Calgary a dos horas a llegar aquí a Brooks a esta entrevista para poder dar a conocer estos servicios en Canadá y que muchas gracias por haberse tomado el tiempo para venir a nuestros estudios, señor. So, Nelson, say that we're actually really thankful because you guys give us all this information that we think that will be valuable for the community, for all the entire community. And also, thank you so much because you guys take the time to be here and drive from Calgary, Alberta, and it's, yeah, it's not easy, so it's a little hard work. But anyway, so thank you so much, and we really appreciate your visit us here today. It is our pleasure to also help the community. Y también es un placer muy grande ayudar a la comunidad, dice María Fé. Claro, eso es lo que más llama la atención, ¿no? Eso es, this is the most important thing and make more, highlight the concept. Okay, and we have a lot of business students, I mean, they used to be our students and now they're businessmen in Calgary, so. Sí, eso sí, otra cosa ya importante porque viéndolo desde un vista práctico, ellos dicen que ya ellos tienen, por ejemplo, personas que fueron estudiantes y ahorita están en la vida real produciendo. Increíble. Están siendo comerciantes, están siendo exitosos. Están siendo comerciantes, están siendo comerciantes, entonces, ¿vale una pena? O está valiendo la pena. Así es. Realmente ellos ya están viendo los frutos de todo esto y es muy satisfactorio. So, it's just beautiful when we can see the fruits already, we can harvest it, and we can see that all day for all the hard work that you guys are doing is just measurable and we can measure, ¿verdad? And the amount of people. Since 2021 until present, over 2000 people went through Career Plus. Ya, desde el año 2020, tú te vas a tuer y tú te vas a tuer igual. Ya, 2021. Ya, desde el 2020, el 2021, desde esa época, ya han pasado más de 2000 estudiantes a través de Career Plus. Wow. Y son estudiantes que ahorita muchos de ellos… Ya están produciendo. Ya están produciendo, están aportando al aparato económico y al aparato productivo de Canadá. De Canadá. Muy bien. Pues, muy bien. Mi estimado Carlos Castillo, mil y mil gracias por esa traducción impecable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, María Fé. Muchísimas gracias, Arthur. So, muy felices de haber estado haciendo esta entrevista y de verdad de dejarles saber a la comunidad que hay muchas cosas encima de la mesa y que tienen que aprovechar. So, thank you so much, María Fé. Thank you so much, Arthur. So, we are so happy to let people know that we have many things on the table and it's just a matter of not the information, but most important, apply the information. Because knowledge without action is nothing. So, as soon as we take action with all the knowledge that we have, we're going to be able to get success. De nada, de nada. De nada. De nada. Es Arthur, es María Fé, Marcela en el Master Central. Carlos Castillo en la traducción. ¿Quién les habla? Nelson Baos. Es una transmisión a través de www.radioglobal.com, llevando más información a todos los hogares, no solo en Latinoamérica, sino también en Colombia y el mundo. Gracias.